La primera vez que aquí en Altamira vamos a tener una pista de hielo gracias al apoyo del gobernador del estado, el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca en conjunto trabajamos para que las familias de Altamira disfruten esta hermosa Navidad con estas fiestas y estos festejos que tanto gustan a las familias y de unión, de alegría y sobre todo de unión familiar la gente es mucho de visitar nuestra Plaza Constitución que la vamos a arreglar muy bonito para que todas las familias puedan disfrutar de estas hermosas fiestas dicembrinas ¿Cuánto tiempo va a estar? Va a estar 15 días, ahorita nos van a comprobar pero va a estar 15 días el 8 de diciembre es la encendida aquí en Altamira en el municipio es a las 8 de la noche pero estamos invitando a todas las familias que nos acompañen para disfrutar este hermoso evento